¿Alguna vez has dicho la frase me duele la cabeza y has sentido que el universo entero te entiende? Bienvenido al club más numeroso del planeta. Hoy en Aprende con Constant vamos a meternos en tu cabeza, literalmente, para entender por qué narices te duele, qué está pasando ahí dentro y si de verdad estás a un paso del colapso o solo necesitas un vaso de agua y cerrar el portatil. ¡Ey! ¿Qué pasa, cuerpazo? Soy Constant, tu neuroentrenador de confianza, experto en salud, ciencia y memes neuronales. Hoy vamos a explorar una de las experiencias humanas más compartidas y odiadas a partes iguales, el dolor de cabeza. Prepárate para un viaje entre nociceptores, cerebros que no duelen y migrañas que te dejan fuera de juego. Y sí, todo esto con datos, humor y unas cuantas verdades incómodas. Si alguna vez has buscado en Google por qué me duele la cabeza, este vídeo es para ti. Pero antes dale a suscribirse, activa la campanita y quédate hasta el final porque te prometo que hoy tu percepción sobre tu coco cambiará para siempre. ¡Vamos al lío! Lo primero que tienes que saber es que el dolor de cabeza no siempre tiene un culpable claro, pero sí un mecanismo espectacularmente diseñado por la naturaleza, los nociceptores. Son como los sensores de alarma de tu cuerpo. Están repartidos por casi todo, desde la piel hasta los órganos internos, y se encargan de detectar estímulos potencialmente dañinos. Cuando algo no va bien en SAS, envían una señal al cerebro para decirle ¡Jefe, tenemos un problema aquí! Pero aquí viene la primera sorpresa, el cerebro no duele. ¿Cómo puede ser? Pues porque el propio tejido cerebral no tiene nociceptores. Es como tener un jefe que manda sin sentir el estrés del trabajo. Puedes abrirle el cráneo a alguien y tocarle el cerebro, no lo hagas, por favor, y no sentiría dolor. Por eso existen cirugías cerebrales con el paciente despierto. Y no, no es ciencia ficción. Es neurocirugía real. Les piden incluso que toquen la guitarra durante la operación para asegurarse de que no están fastidiando ninguna zona importante. Entonces, si el cerebro no duele, ¿por qué sentimos el dolor de cabeza? Porque las estructuras que rodean al cerebro sí tienen receptores del dolor. Hablamos de las meninges, esas finas membranas que lo envuelven, los vasos sanguíneos del cráneo, los músculos del cuello y la cara, las articulaciones temporomandibulares y hasta los senos paranasales cuando estás congestionado. Todo eso sí duele, y mucho. Y sí, también los dientes pueden ser parte del drama. Y claro, no todos los dolores de cabeza son iguales. Hay días en los que te late todo el cráneo como un bombo en fiesta patronal, y otros en los que solo sientes un pinchazo sutil detrás del ojo. Por eso se clasifican en dos grandes grupos, cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las primarias son aquellas en las que el dolor es la enfermedad en sí. No hay una causa externa evidente. Las secundarias en cambio son consecuencia de otra cosa, deshidratación, golpes, infecciones, resaca, tú sabrás. Ejemplo de cefalea secundaria, imagina que has pasado tres horas al sol, sin agua, sin sombra y encima sin comer. ¿Resultado? Deshidratación. Cuando te deshidratas el cerebro puede encogerse ligeramente separándose del cráneo. Esto estira las membranas, activa los receptores del dolor y ¡pum! dolor de cabeza. O imagina esa sinusitis que convierte tu cara en un radiador. La presión en los senos paranasales inflama la zona y provoca dolor. Y no hablemos del guantazo del lunes a las 8 de la mañana, sí, eso también cuenta como cefalea secundaria. ¿Y las malas posturas? ¡Ay, amiga espalda! Te sientas encorvado como gamba delante del portátil durante 6 horas, sin moverte, con los hombros como dos orejas. ¿Qué pasa? Que se tensan los músculos del cuello, se irritan los nervios cervicales y, sí, dolor de cabeza al canto. Y el peor enemigo de tu cuello es el combo sofá y móvil y cojín en la frente. Lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero lo realmente intrigante son las cefaleas primarias. Aquí entran tres grandes clásicos, la cefalea tensional, la migraña y la temida cefalea en rácimo. Y no, no son lo mismo. Si alguna vez te ha dolido la cabeza de forma extraña y te preguntas si es una migraña o un hechizo oscuro, quédate, porque te voy a aclarar todo eso. Empezamos con la cefalea tensional, la más común de todas. ¿La has sentido alguna vez? Esa sensación de tener una banda apretando tu cabeza, como si te hubieras puesto una cinta para hacer yoga pero al estilo tortura medieval. Se localiza en la frente, los laterales o la nuca, y va acompañada de una sensibilidad increíble en el cuero cabelludo, el cuello y los hombros. ¿La causa? No se sabe del todo, pero se cree que estas personas tienen un umbral del dolor más bajo. Vamos, que sienten más lo que otros ni notan. Y sí, el estrés, la falta de sueño o estar cinco horas seguidas delante de la pantalla también son buenos candidatos a provocarla. Descansa esos ojitos, por favor. Seguimos con la migraña, ese monstruo silencioso que ataca a millones de personas y les roba días enteros de vida. La migraña no es un dolor de cabeza fuerte. Es un síndrome neurológico completo que incluye náuseas, vómitos, hipersensibilidad a la luz, al sonido y ganas de desaparecer del planeta. Suele afectar a un lado de la cabeza y es palpitante, como si tu corazón se hubiera mudado al cráneo y no supiera marcar el ritmo. Sabías que una migraña puede dividirse en cuatro fases. Pródromo, síntomas previos, auraga, alteraciones visuales o del habla, ataque del dolor como tal, hipostromo, resaca migrañosa. No todo el mundo pasa por todas, pero cuando las tienes, lo sabes. Y lo peor es que puede activarse por mil cosas, estrés, falta de sueño, luces parpadeantes, olores intensos, cambios hormonales y sí, también por esa discoteca con láseres y reggaetón a todo volumen. Ahora la más temida, la cefalea en racimo. También conocida como cefalea suicida y no es broma. Es un dolor tan brutal que algunas personas prefieren golpearse la cabeza contra la pared antes que seguir sintiéndolo. Suele aparecer en racimos, es decir, en brotes seguidos durante un tiempo y luego desaparece. Afecta a un ojo o al área que lo rodea y viene acompañada de párpado caído, ojo lloroso, cara enrojecida e incluso inquietud motora. Nadie sabe aún por qué ocurre, pero se sospecha del hipotálamo, el reloj biológico del cuerpo. Y sí, aparece muchas veces a la misma hora. Como si el dolor tuviera cita programada. Y si estás en ese punto en el que tu dolor de cabeza es un compañero de piso no deseado, hablemos de soluciones reales. Porque sí, hay más vida allá del paracetamol. Los tratamientos dependen del tipo de cefalea. Para la cefalea tensional, el manejo suele incluir analgésicos suaves, técnicas de relajación, ejercicios de estiramiento cervical y sí, dormir más de 5 horas por noche. Parece fácil, pero ya me contarás si puedes cuando el vecino decide montar una rabe a las 3 de la mañana. Para la migraña, entramos en terreno serio. Hay tratamientos agudos como los trictanes, que ayudan a cortar el ataque si se toman a tiempo. También hay tratamientos preventivos, desde vetabloqueantes hasta antidepresivos, e incluso toxina botulínica. Sí, el mismo botox que se usa para borrar arrugas puede ayudar a reducir la frecuencia de las migrañas. Pero eso sí, consulta siempre con un especialista. Que lo último que queremos es que termine sin dolor, pero sin expresión facial. Y si tienes cefalea en racimo, lo más probable es que ya estés en manos de un neurólogo. Esta no se trata con un ibuprofeno de andar por casa. Se suele tratar con oxígeno a altas concentraciones y medicamentos como el sumatriptán. Algunos casos graves requieren tratamientos preventivos más agresivos. Lo importante es entender que no es normal tener un dolor tan incapacitante todos los días. Y si lo tienes, hay que buscar ayuda profesional. Porque vivir con dolor no debería ser la norma. Por cierto, ¿sabías que hasta ciertos alimentos pueden desencadenar cefaleas? Quesos curados, embutidos, vino tinto, chocolate, todos contienen sustancias como la tiramina, que pueden activar esos malditos circuitos de dolor. Y claro, también influye tu genética. Si tu madre, tu abuela y tu tía dolores tienen migrañas, es probable que tú también hayas heredado el regalo. Y no te olvides del estrés. Ese enemigo silencioso que te acompaña a todas partes como un ex que no supera la ruptura. Aprender a manejar el estrés es fundamental para evitar dolores de cabeza. Técnicas como la meditación, el yoga, la respiración consciente y hasta reírte con vídeos de gatos pueden tener efectos reales en tu salud mental y en tu cráneo. Antes de despedirme, quiero que recuerdes esto. Tu dolor de cabeza no es una debilidad, no es flojera y desde luego no es algo que tengas que aguantar en silencio. Hay explicaciones, hay tratamientos y lo más importante, hay esperanza. La ciencia está avanzando cada día para entender mejor nuestro cerebro y porque a veces decide sonar la alarma sin motivo aparente. Así que ya lo sabes. Si has aprendido algo nuevo hoy, dale like, comenta tu tipo de dolor de cabeza, comparte este vídeo con ese amigo que vive con la frente fruncida y sobre todo, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Porque este canal no solo te informa, te transforma la cabeza. Gracias por estar ahí una vez más. Y recuerda, si un día tu cabeza te grita, escúchala. Pero también cuídala. Nos vemos en el próximo vídeo o justo después de tu siesta con antifaz, silencio absoluto y cero notificaciones. ¡Chao, neuronas! ¿Quieres transformar tu salud y descubrir los secretos de tu cuerpo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad exclusiva. Conviértete en miembro para acceder a contenido anticipado, asesorías personalizadas y beneficios únicos. No te quedes fuera. Transforma tu vida hoy con secretos del cuerpo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este vídeo te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora. Activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este vídeo, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu salud está en tus manos.